Y si tienes abogado, lo recibes, le llegan al abogado o a la persona que aplicó? Hay un formulario que se entrega con todas las solicitudes. Se llama el G28 y todo depende de cómo el abogado marcó el G28. Hay una manera de marcarlo para que le llegue la correspondencia solo al abogado. Hay una manera de hacerlo para que llegue la correspondencia solo al beneficiante y hay una manera de hacer que llegue la correspondencia a ambos.